¿Cómo ven a este pedazo de animal que es Gilberto Lozano al decir que cómo es posible que el gobierno de la 4T esté pidiendo que la gente apoye con productos de primera necesidad en los centros de acopio para levantar el estado de Guerrero y Acapulco? Es un hijo de la chingada este sinvergüenza que simplemente habla porque tiene hocico. Pero no lo digo yo, chécalo tú mismo. Nada más para que vean el nivel de cinismo de estos hijos de su pelona madre. Nuestros hermanas y hermanos de Guerrero necesitan ayuda. En este momento el gobierno ha establecido 44 centros de acopio oficiales en el país. Se necesitan principalmente medicamentos, ropa, alimentos y productos de higiene personal. A ver hijo de tu pelona madre cabrón. No tienes madre, o sea primero se chingan el fondel y luego quieren que a sus centros de acopio les llevemos nosotros medicamentos, ropa, alimentos y productos de higiene personal.